Hola amor, ¿qué está haciéndose ahí? Uy, porra Alberto, eso está todo de botar, no, mire, eso es cochino, ¿no? No, amor, ¿usted cree que yo voy a regalar mi camisa, la que me regaló mi padrino de confirmación? No, esa es la que me voy a llevar a ir para la fiesta ¿Y esta qué fiesta, porra? Usted no me sale para ningún lado, no hace favor Ay, amor, déjeme ir, no sea así, mire, que los pisos de cacique son bacanas Ah, ¿y si usted se piensa ir sin mí? Obviamente no lo voy a dejar a usted, amor, se va conmigo, relájense Ah, pues tampoco quiero ir, ¿cómo le parece? Amor, pero usted es malo, todo malo, si la llevo malo, si no la llevo No, amor, vamos Ay, no, porra, es que yo de verdad me aburro mucho en esas fiestas, ¿yo con quién hablo ya? Amor, ¿cómo que no tiene con quién hablar si él está la mujer del cacique? Es más, en la hora que usted me diga nos vamos, nos vamos, ¿listo? Ay, mire, papi, ahí está el cacique ya esperándonos Ay, sí, papi, vamos ¿Qué, pañero, ya me dios a mi fiesta? ¿Y el regalo? Mira, ¿y el regalo que lo hizo? Ah, ¿había que traer regalo? Nero, yo le dije a usted que traje el regalito Pero no es que el ingreso de Solidario todavía no me ha llegado Nero, si me trajeron o no, usted siempre lo mismo Ah, después se lo traemos Ay, pa, relajado, vamos Esa, amigo, es un chichipato, a manchiporra, trae algo Oh, diana, yo le dije a usted que le echara gasolinas a moto, mano, se le agarró a usted No, mijo, yo se le dije que yo no quería venir Aparte la gasolina de los 500 pesos Usted me invitó, tanquéela, usted, usted es el hombre, ¿qué tal? Uy, pues yo no cargo plata, me siga empujando, mija ¿Qué pasa, don Nero? ¿Qué hace? No, don Nero, acá más horrido, pero ¿Usted me salvaste, don Nero? ¿Me trajo regalo o no? ¿Qué le traje? Papi, si antes me quedé sin gasolina por culpa suya Antes me de 10 mil pesos Mire que le eché gasolina a la moto ¿Gasolina? ¿Cuál gasolina? ¿No ves que me va empujando? ¿Qué es lo que usted le echó? Obvio que sí le eché, pa Bueno, que más, don Nero, siga Tome las 20 ruquitas Morrañero, ¿cómo hizo para tener a su mujer contenta? Porque con esa cara de sote Papi, yo también me pregunto lo mismo Pero ¿quién sabe qué le habrá hecho a su mujer? Ya vengo yo Nos vamos, eso ahí está, ya Pero amor, yo la veo contenta, usted bailando ya con la cuñada Me dije que nos vamos ya, es ya Amor, un ratito nada más Sí, pero Alberto, ¿nos vamos ya o le hago un espándalo aquí? Uy, ya ni está le hago contenta, ¿no? ¿Qué la está bajando bien? Ay, claro, bebé, oye Muchacho, ya me tengo que ir Mira que los niños me están esperando en la casa Además me está abriendo los riñones Uy, pero ¿por qué tan temprano? Mira que su esposa se está divirtiendo ¿Sí? Nada raro en él, él siempre es así Uy, porra, Marta, usted es mucho mal amigo, Nero No, porra, debe ser aguafiesta Vea que su mujer se está divirtiendo Uy, no, porra, usted como siempre, ¿no? Si la embarra Uy, no, porra, usted como siempre, no, no cambia Ay, que va, si tú siempre eres igual A todas horas, cada vez que yo me divierto Es que no, vamos, que está cansado Que de la gente, que los niños, que no sé qué ¿Sabe qué, porra? Estoy cansada de usted No vuelva a salir con usted Es más, me voy a dejar divorciar ¿Qué?